Vale gente, pues estamos en Codmobile, estamos en el modo Battle Royale de nuevo Y la partida anterior la jugamos con la clase de Explorador Y creo que esta partida estoy dudando entre la clase de Médico y la de Ninja Pero creo que voy a pillarme la de Ninja Que tenemos un gancho y luego tenemos Silencio Mortal que reduce el ruido al moverme Así que voy a quedarme con la de Ninja a ver que tal se nos da el ganchito Vale A ver donde vamos Y ahora ya llevo ya 3 o 4 partidas y ya más o menos me defiendo un poquito más Que la partida anterior era prácticamente la primera Y no me entraba de nada gente, ya os lo digo que no me he entrado de una mierda Eh, donde podemos ir A ver yo creo que aquí puede caer gente Vale, pues, es decir, creo mal, pero no, que hay gente, que hay gente Vale, me caen Juraría que me caen un par Juraría que me caen un par Así que esto por aquí Esto por allá Vale Uf, mira, te he tirado un por 4 Pero claro, es que esto es un Esto es un subfusil o que a ver, no sé cómo es A ver cómo dispara esto, gente, porque Ah, bueno, bueno, ni tan mal, ni tan mal Ni tan mal A ver, dame esto Vale Vale, dame a tipo 25 Ah, que estoy usando la puta puerta Te decía, te digo, ¿qué duño está pasando, tío? ¿Qué me está dando? ¿De dónde? No lo veo Vale, tenemos el gancho ya Ah, me está dando de aquí el cabronazo Ven para acá, ven para acá ¡Hostias! Es el 2 del game en el pavo este Vale, vale Oye, 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 oye Nos está vendiendo contra gente más buena Porque, ojo, cuidado, lo que me acaba de hacer este tío Lo que pasa es que a lo mejor Esto tendría que estar aquí Vale, meterla por 4 en el rifle de asalto Es lo que tiene más sentido, al menos Vamos Vale, dame esto Vale, vale Eh, tío Me he quedado, gente Me he quedado muy loco Lo que me ha pasado, ya te lo digo Que no me esperaba esto Vale Y nos queda Algún otro A ver si puede pillar el high ground Vale, perfecto Ojo del gancho Ojo con el gancho, eh Aparte he aprendido Vale, buena win Ah, que no me hago daño desde ahí Vale, es que Por caída Si te tiras desde muy alto Se te abre como un traje volador Ahora lo veremos No sé si voy a subir Mierda Vale, lo veo Tías Que cheto está esto también Vale Quería subirme al tejado Pero bueno Subirme ahí tampoco Tampoco está mal, eh Voy a usar esto Dame la locura Vale, tengo más gente Mamma mía Cómo se me ha ido A ver Esto cura 80 A ver este que tiene Vale Vale Es que esto En la partida anterior Gente la lié Porque obviamente No tenía ni putísima idea Pero con esto Me curo Toda la vida Y aparte me da Un 50% Un 50% No, un 50 50 puntos De vida extra Así que Me quedo con 150 Obviamente A tomar por culo Vale Y Y Y Y Y ¿Puedo ver Mele ir aquí? ¿Puedo ver? Vale, ahora en verdad Mejor esta creña Por defecto, ¿no? ¿O qué? Ahí lo vamos probando A ver qué tal Y esto utiliza Vale Esto va a las del 5 Y esto va a las del 7 Vale Pues creo que así vamos bien Vale Vamos a buscar gente Para Para matar Vamos a jugar con Con esta Que la M4 ya Ya la jugamos Voy a pillarme Un 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 A ver Qué piñas Tengo Vale Tengo las de humo Qué bueno La mira táctica Me la quería tirar Al suelo Bueno, creo que no está mal Vale, ¿qué más tengo? Tengo un secreto de cura 20 de vida en 10 segundos Vale Vale, vamos a intentar Hacer bastante Escrita esta parte de la gente Tenemos 3, nos quedan 66 Aún Vale, ahora me doy tiros Pero me doy tiros, ¿dónde estaba? ¿What? Surprise Surprise, mother fucker Vale Creo que esto ya tengo suficiente Bueno, ya tengo un par también Vale, vámonos Lo que no sé es si el que Con el que se pegaba Lo habrá matado, supongo que sí Porque no escucho nada Bueno, para disparar Rándome el tier también puede ser Me espero de todo Vamos a pillar Este cochecete de aquí Antes, en una caja de estas He pillado una cosa que me mejoraba mi habilidad A ver si la pillamos Gas nova Genera gas tóxico Granada y racimo Mamma mía Colgado ¿Pero cuántas cosas hay aquí? Vale, vale Vamos a escender 5 Vale Granada y racimo O sea, está La granada de humo La granada normal La turbidora La cegadora ¿Cuántas granadas hay en este juego, gente? ¿Cuántas granadas hay en este juego? Bueno, poco a poco vamos Vamos aprendiendo, gente Todos juntos Que es lo importante Que por eso juego Y por eso hago los vídeos Para que todos juntos Veamos aprendiendo Y vosotros en los comentarios También me echéis una mano A aprender Y ser mejor jugador En el En el podmóvil Había una caja ahí Pero, man La verdad es que me cago en lo que A la gente Llevamos 4 kills Y yo lo que quiero es matar Ojo Madre mía Del susto he volcado el coche, gente ¿Vale? Se me ha hecho de O sea, no sé si me ha hecho de noche Por la zona Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Vale No sé si era muy malo O qué Pero vale Vale, echaré con level 2 De puta madre Vale Yo lo que decía Que no sé si me ha hecho No sé si En el coche Lo he dejado ahí bloqueado Creo Para la gente que me conozca Había mis vídeos de hace tiempo No es nada nuevo La verdad ¿Para qué vamos a mentir? Os mentiría Pero la gente que me sigue del pug Ah, pues es esa zona Que se pone oscura Vale La gente que me conoce del pug Sabe que yo y los coches Digamos que nunca nos hemos llevado Excesivamente bien Vale Tengo que intentar hacer más kills Que la partida anterior Que fue prácticamente mi primera partida Pero si iba tan empanado Que me hice nueve ¿Vale? Que hacerse más de nueve Gente Es el objetivo De esta partida Y si puede ser Victoria Obviamente Pero Si puedo hacerme más de nueve Pepardetes Muy frescos No sé si meterse por aquí Con el coche Con el coche es buena idea Pero te tengo un desgracero A ver si escucho algo O alguien me dispara Vale Parece que no peor La zona segura está colapsando ¿Dónde están las personas? Mejor mejor tampoco debería ir el Niallecta con el Quad Porque Toma gente con el Sniper Y se siguen matando ¿Dónde? A ver Quedan treinta personas Y la zona ya no es tan grande O sea No me jodas Who is the people man? Quedamos treinta Y la zona ya no es tan grande Ah Me voy a ir a Pipeline A ver A pipeline ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Por qué no escucho ni un tiro? ¿Hola? A ver Es que la verdad Es que la zona tampoco es muy grande No mal que no haya espacio para tantos Pero No veo a nadie No, no No escucho ni un tiro No escucho nada Vamos a ver Nada Fuera Pasos, 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 pasos Cabroncete Cabroncete Vale Yo creo que ya es turno de Ir un poco a patilla ¿Eh? No tengo ninguna Ninguna jeringa Tío Voy a intentar pegar un salto A ver si se me abre La delta ese Es que yo creo Una vez que aquí no se me va a abrir Tengo que saltar desde la torre esta Si se puede subir Ah, coño Si que tenía cosas el tío Vale Pero no tenía ninguna Jeringa Let's go Aquí daño por caída Poco, eh Ya menos lo veo Si en el Pug Me he partido las piernas Ya 15 veces Vale Me quedan 3 Para igualar el La partida anterior Que me hice 9 Vale Estamos cerca de finca No estamos mal Que la gente se va matando A ver Esto es de todo al lado No, no está Hola No he coñido de la piña La intención gente era buena, eh Pero La ejecución La ejecución no tanto A ver ¿Retiro esta o qué? No, esta no Esta sí Me puse a Vale Es que lo de las piñas aún Lo de las granadas Como hay tantas Me hago un lío de la hostia No, déjate mataros Déjate mataros Vale Vale, me quedan 4 Yo con matar a 3 Me hago 10 Vale Vale Estoy aquí intentando Aclarar un poco las granadas ¿Esta piña cuál es? Ah, la del gas Es verdad, es verdad Esto es eso Soy caftig con esto Vale, vale, vale Pues esta piña Ojo, eh Ojo con esta gran ¡No! Me cago a llava Tengo que tal No Me cago en la puta Voy a hacer 9 como máximo Tengo otra vez ahora Que me quedan 2 Bueno, el gancho tampoco lo hemos usado mucho, eh La verdad Tampoco hemos tenido así PVPs Lo que pasa es que Se pega gente en En la zona tan pequeñita Y no he escuchado ningún tiro ni nada Vamos a tomar crack pa' ti Tengo que curar Se ha movido ya el cabroncete ¡Hostias! Vale, vale Buen escudete, eh Buen escudete Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Que puedo Correr mientras me curo Eso también lo he aprendido, gente Vale, y el último lo veo Y el último lo veo Toma pa' ti, crack Se ha quedado escrito del susto el pobre ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué? Pero vamos a ver ¿Pero cuántas hostias aguanta este tío? Túmbate Túmbate Cabo en lo graso Que no vas a hacer nada O sea, es que pensaba Pensaba que estaba muerto ya Vale, gente Igualamos los 9 kills Para la siguiente partida Tenemos que Tenemos que superar, eh Para la siguiente partida Tenemos que superar Los 9 killardos Así que, gente Lo he dicho Si queréis más vídeos como este Dejádmelo en los comentarios Dadle un buen like Y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!